¿Qué tal? Avanza la segunda mitad de vuelta en otra jornada de calor y media montaña que sobre el papel parecía perfecta para una escapada numerosa. Duodécima etapa, una ruta de 175 kilómetros entre dos capitales andaluzas, Jaén y Córdoba, culminada por dos bucles alrededor de la segunda con las subidas primero al alto de San Jerónimo y en el segundo al alto del 14%. De nuevo, ambición y pelea en la parte inicial de la etapa, 90 kilómetros para formar un grupo de 8 después de rodar a más de 50 a la hora. La fuga la integraban, Stane Wolf, Jetsche Ball, Juliana Mezqueta, Mikel Iturria, Sebastian Bergic, Maxim Van Gils, Chad Haga y Sander Armé. Pero, al igual que ayer, el pelotón no daba margen limitando la diferencia en torno al minuto y medio. Iba a haber una caída importante antes del alto de San Jerónimo, donde se veía implicado Tobias Bayer. En la subida cedía el americano Chad Haga y estiraba muchísimo UAE trabajando para Mateo Trentin. Pero, atentos aquí, en esta zona de descanso, un corredor salía despedido, yendo al suelo entre otros a Adam Yates o Primoz Roglic. Todo jumbo esperaba al esloveno retomando la marcha en apariencia sin daño físico. Peor parados quedaban Dylan Van Parle o Nelson Oliveira, aunque ambos conseguían finalizar la etapa. Van Gils, de loto sudal, aceleraba en la subida al alto del 14%. El resto, de Wulff, Armé o Amezqueta, serían alcanzados a unos 5 kilómetros de coronar este puerto. El belga, de solo 21 años, disputando su primera carrera de tres semanas, mantenía un margen en torno al medio minuto. UAE levantaba un tanto el pie para no perder más hombres en la persecución, y eso lo iban a aprovechar ciclistas con buenas piernas en esta fase final de la subida. Ahí lo tienen Rafa Almaica, al frente del pelotón también muy bien situados, los compañeros del líder Odd Christian Eiching. Se formaba un cuarteto en cabeza con Jay Vine, de Alpecin, Román Bardet, de DSM, Sergio Henao, de Cubeca y Giulio Ciccone, de Trek Segafredo. Los cuatro iban a coronar con una ventaja en torno a los 40 segundos tirándose para abajo en una bajada muy valiente en busca del tercer y definitivo paso por Córdoba. Sin embargo, el cambio de carretera, un largo tramo de autovía y la llegada de Bike Exchange para Michael Matthews reducía muy rápido la diferencia para la escapada, dándoles caza cerca de la pancarta del último kilómetro. Se echaban encima, iba a terminar la aventura, resistía unos pocos metros más el oceánico de Alpecin, Jay Vine. Se preparaba la llegada para Matthews, pero atentos de rosa como aparece el belga James Cuckelier. El de Education First sorprendía al grupo con su compañero Magnus Kornilsen a rueda, abría en un hueco que solo podía seguir el italiano Bayoli. El danés partía de muy lejos, se tenía que abrir Cuckelier después de su gran trabajo y aunque Bayoli remontaba metros, Kornilsen conseguía mantener la cabeza para rematar esta victoria en Córdoba. Fantástica vuelta para Magnus Kornilsen, logrando su segunda etapa, a las que hay que sumar la exhibición Camino de Valdepeñas deja en quinta etapa en la vuelta para el hombre de Education First. Ese abrazo más que justificado con James Cuckelier en media victoria era suya. Clasificación, Kornilsen, Bayoli, Matthews, Trentin, Krohn, Grossharner, Soto, Ruggs, Bramvilla y Tussberg. Por cierto, 5 de los 7 ganadores de etapa en esta vuelta ya han repetido. Philipsen, Jakobsen, Storer, Roglic y ahora Kornilsen. No se mueve la general, Eikink se viste por tercer día con el mayot rojo de líder, manteniendo diferencias sobre Guillaume Martijn, Roglic, Mas, López, Haig, Bernal, Yates, Kus y Grossharner. No le gusta el calor, pero este noruego resistía los 40 grados de Córdoba. Cambia el perfil para la etapa del viernes, ya que espera en principio una de las pocas oportunidades para velocistas de aquí a Santiago, décimo tercera etapa, 204 kilómetros entre Belmez y Villanueva de la Serena en Extremadura, donde el sábado espera la inédita subida al Pico Villuercas. Hasta mañana. ¡Suscríbete al canal!